Repudiando los ataques perpetrados por bolsonaristas radicales a la sede de los tres poderes de Brasil en la capital del país, miles de personas se manifestaron en las principales ciudades. Los manifestantes pidieron que se castigue a los que participaron en los desmanes, al igual que al expresidente Jair Bolsonaro, a quien culpan de haber incitado a los hechos. El fascismo no vencerá. Sin amnistía para los golpistas, Brasil contra el terrorismo y democracia en paz fueron algunos de los carteles que se leyeron durante las protestas que fueron convocadas por centrales sindicales y partidos de izquierda. Para destacar la masiva asistencia en Sao Paulo, cuya avenida paulista se vio a reventar. A diferencia del norte y sureste de Brasil, donde las manifestaciones tuvieron mayor repercusión, al sur del país, en regiones tradicionalmente de derecha, estas poco se vieron. Cabe recordar que hasta ahora han sido arrestadas unas 1.500 personas por el ataque a las sedes de los tres poderes. A su vez se adelantan las investigaciones para conocer quién estuvo detrás de ellas.